El primer teniente, el primer teniente alcalde de San Fernando Cádiz. Quiere concienciar el municipio del reciclaje de pilas. Para ello va a adoptar media en poner contenedores especiales. En centros escolares, asociaciones de vecinos y oficinas municipales, porque son muy nocivos. Metales como el mercurio o plomo potencialmente peligroso. Bueno, mi noticia es que se hayan joyas que se fabricaron con meteoritos hace 5.000 años. Confirma los científicos que diversos collares encontraron en un tracimiento del norte de México. Fueron elaborados hace 5.000 años con meteoritos. Y a mí me parecen muy guay y muy bonitas las joyas que han hecho con meteoritos. Y me parece muy original el nombre. La policía vulgar ha encontrado a los presuntuosos padres biológicos de María. La niña también conocida como el Ángel Rubio, que fue hallada hace unas semanas en un campamento de gitano en la localidad griega de Farsala, en el centro. Ha informado la cadena privada griega Sky. Según estas informaciones, no confirmada oficialmente la pareja. está siendo interrogada por la policía local en Gurko, centro del país. Yo creo que no ha estado bien que unos padres ya han vendido a su hija. Los niños se divierten en el Gran Sur. El centro comercial Gran Sur celebra los sábados una animación infantil para los pequeños. Pinta cara, hace globo con forma, cantan y muchas más cosas. A mí me parece bien que pongan eso porque así pasa una tarde agradable y divertida. Un niño se pega a la espalda del Papa. El sábado pasado celebró el Papa Francisco un acto con familias de más de 25 países con un admirador inesperado. Un niño se subió al escenario situado antes de la brisca de San Pedro en la plaza más representada del Vaticano. Para avanzar el Papa, seguir junto con él a las oraciones que leían algunos. A mí me parece muy mal que tenga un acto con menos de participantes para que un niño se suba a un escenario. Problemas de los pescadores del campo de Gibraltar. Los pescadores de la línea se quejan de que Gibraltar ha puesto unos bloques de hormigón en territorio español. Los hormigones que han puesto Gibraltar tienen unos pinchos que cuando los pescadores de la línea ponen las redes se pinchan. Y claro, se parten y ya los pescadores no pueden pescar. En mi opinión, me parece un acto que Gibraltar ponga este y creo que se deberían de repartir las aguas cada uno y cada uno tiene su sitio para pescar. Miles de personas claman en la calle la ley World y los recortes. Profesores, padres, estudiantes y representantes sindicales participan en esta tarde en las manifestaciones simultáneas. Convocadas en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Y soy Amanda Carraco. El caladero de la Tunara. Han pasado nueve días y el caladero de la Tunara todavía sigue cerrado por la causa de las toxinas de ese pen. Lo que está provocando importante pérdida económica al sector de la pesca. Y es de por sí muy castigado. El caladero de la Tunara no debería estar cerrado porque se pierde mucho trabajo y dinero. El búrgur naranjero se reproduce en Tarifa. La Fundación Migre anunció y confirmado la reproducción mesitosa del búrgur naranjero en Tarifa. Lo que supone el primer registro de cría de esta especie africana. Y el cruz suele venir desde Marruecos, Ceuta y Medina. ¿A ver? ¿Le parece bien para poder ver el búrgur naranjero? Hola, soy Daniel Camero Piñón. Les voy a informar de un problema que pasa con los coches y las bicis. Que cuando va una bici por la carretera y algunos coches a veces se ponen por ejemplo a medio metro de las bicis. Y claro, ¿qué pasa al atropellar a las bicis? Y yo creo que es mejor que los coches tengan una distancia para no atropellar a las bicicletas. Por lo menos un metro y medio. Buenos días y buenas tardes. Somos en las Noticias 4, informando. Descubre el origen del problema de la llaga. La aparición frecuente de llaga en la boca puede ser inicio de un trastorno de salón. Te puede provocar anemia, una bajada de defensas, falta de vitaminas del grupo B y otro trastorno. Mi opinión. Es muy importante comer bien y tener cuidado. ¡Nunca te mueres! Han robado en Doñana por falta de vigilancia animales, plantas y un montón de cosas. Ahora con la crisis, el medio ambiente ya no es tan preocupado y está quedando en tercero o cuarto lugar. Soy Ana y volvemos en 5 minutos. En Argentina descubrí documentos clave de la dictadura. Treinta años después. Y a mí me hubiera gustado que lo fuera descubierto antes de treinta años. La primera vez los príncipes recibieron los festejos del 12 de octubre. Los herederos acudieron solo al desfile del paseo de la castellana y estuvieron con la reina y la duquesa de Lugo. En la repetición del Palacio Real. Don Juan Carlos los vio por la televisión desde Zarzuela. Y ahora pasamos a los reportes. Hola, soy Alejandro y mi opinión es de Morata y Benzema, que Morata está dando el rendimiento que necesita el Madrid y Benzema no. El Madrid y Barcelona debe juzgarlo Morata, que está dando el rendimiento y Benzema no. Comentar la bici. Hay que aumentar un poco la bici y más, porque hay mucha obesidad en el mundo. La bici es uno de los medios de transporte más sanos y ecológicos. Y nos ayuda a estar sanos. Y descongestiona el tráfico. Y así que todo el mundo a coger la bici. Por ser el segundo bici. Cey y Alessi se disputarán en el otro gran anotador del Barcelona. Llegaron el mismo curso y ambos han caminado entre las luces. La sombra cercano. Me parece muy bien que el Barcelona tengan cuatro bici. Son el español, se va a brindar al chileno Alessi junto a Messi y al Neymar. Van a ser una pedazo de temporada. Con esfuerzo todo se consigue. Ojalá ganen el Barça. Ojalá ganen la Liga. Me alegraría porque yo soy culé. El trompezón del equipo de Márquez. El equipo de Márquez le tenía que haber avisado antes de la décima vuelta. Para cambiar de moto. Pero le avisó dentro de la décima vuelta. Entonces, por eso el despiste de su equipo dejó el título de campeón en el aire. Y por eso creo yo que ha sido un despiste muy grande del equipo. Porque podría haber sido el campeón. Este hombre tiene los pies muy raros. Son de un atleta. Es un campeón. Es jamaicano. Y es el hombre más rápido del mundo. Hola, me llamo Nilo. Puyol vuelve a lo grande. El once inicial, el capitán es titular siete meses. Después de ser operado de las rodillas. Formando pareja con Barça. Contento por las sensaciones. No por el resultado. No por el resultado. No por el resultado, bueno. Hola, soy Francisco José López Guerrero. Y él había hablado de Cristiano Ronaldo. El jugador de Real Madrid metió el último gol de la victoria de su equipo. Con una expresión de hace mucho tiempo. Que no veíamos. Se quitó la camiseta en Twitter. Se diciendo. Ver el partido con mi novio, con su amigo en un bar. Ponerme a gritar la tableta de Cristiano. Y mirarme todo el mundo como una loca. Y este chico no podría jugar siempre sin camiseta. Que me alegro mucho de que Cristiano metió al borde de la victoria de su equipo en Real Madrid. Y aquí terminamos con informativos de los deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!